Tras el hostigamiento a la estación de policía en Corinto, Cauca, el pasado 2 de febrero, tropas del ejército entraron en combate con integrantes de las disidencias de las FARC responsables de este ataque. En el lugar habría muerto alias Tumba, pero minutos después, según el ejército, la población acudió al lugar de los hechos y se llevó el cuerpo. La muerte en desarrollo de operaciones militares de estos terroristas en algunas regiones viene ocurriendo un fenómeno que es con interés comunes, con la población, los arrebatan los cuerpos. La misma situación se presentó en el Tambo, Cauca, luego de una azonada donde fue abatido un integrante de este grupo criminal y su cuerpo fue retirado de la escena por habitantes de la zona. Esto impide que se efectúen los actos urgentes con la fiscalía para poder aclarar esta situación. El pasado 18 de enero, tras una azonada en el Tambo, cayó el segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, alias Julián, cuyo cuerpo también habría sido retirado de la zona.